Este domingo en Responsabilizarse. Conoceremos los desafíos que tienen las empresas para comunicar responsablemente ante consumidores más exigentes. Cada vez más, los consumidores son muy conscientes de los productos que están comprando. Y cuál es el origen y cuáles son las características de las empresas que los producen. Ahora mismo, los padres están dejando las empresas a sus hijos y estos hijos son de la generación milenial. Entonces, estas generaciones ya no necesariamente te creen todo. Y la apuesta que hace el sector empresarial para lograr una educación de calidad que asegure un desarrollo sostenible. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.